Hola amigos de YouTube, soy Simulo Shadon y chicos en esta ocasión vamos a ver algunas combinaciones de habilidades, en este caso para el personaje de Andrew, así que sin nada más, ¡comenzamos! Y bueno, la primera combinación de habilidades que tenemos sería Andrew, Luqueta, K y en este caso Ayato Rebelde, ¿vale? Que esta combinación está pensada más que nada para el Bacle Royale. Pues gracias a Luqueta vamos a expandir nuestra vida de 200 a 250, tenemos recuperación de puntos de vida por parte de lo que sería K, tenemos lo que sería reducción de daño por parte de lo que sería Andrew, así como aumento a la durabilidad de la armadura. Ahora bien, con Ayato yo tengo una duda, ya que gracias a Luqueta por expandir nuestra vida de 200 a 250, pues tendría que cambiar en teoría la cantidad de vida que tendríamos que perder para obtener tanto reducción de daño como penetración de armadura, pero eso lo vamos a ver en un próximo video, así que a grandes rasgos es una combinación un tanto interesante. De ahí chicos, tenemos la segunda combinación de habilidades que está por Andrew, Luqueta, Steffi y Ayato, en este caso cambiamos de habilidad activa, pasamos de lo que sería K a Steffi, teniendo en cuenta que el personaje principal de este video pues es Andrew, considero que Steffi es un poquito más combinable que lo que sería en este caso K, gracias a las ventajas que tenemos con Steffi, tenemos lo que sería reducción de daño, que las granadas no nos hagan daño o bueno, simplemente desaparezca su efecto. Y también restauración de armadura, ahora bien, Andrew con Steffi es muy roto en el sentido que de por sí la armadura se te desgasta mucho menos con el personaje de Andrew, con su habilidad renacida no recibimos tanto daño y al estar dentro del círculo de Steffi pues prácticamente es como si no perdiéramos la armadura, la armadura perdón, por ende no vamos a estar recibiendo tanto daño como si no tuviéramos casi nada de armadura. Entonces esta combinación desde mi punto de vista es muy buena. Ahora bien, como tercera combinación tenemos a Andrew, JB, Steffi y en este caso Ayato. Dejamos a un lado lo que serían los 50 puntos que podríamos obtener con loqueta para obtener aún más protección. En este caso, gracias a la habilidad de JB, que hasta donde yo recuerdo, este te protegía 12% creo, si no mal recuerdo, al tener puntos de experiencia. Que la ventaja es que no necesitamos que pues tener armadura, no necesitamos más que los puntos de experiencia, que ya en este momento, en esta actualización es muy sencillo. Ahora bien, de por sí, si Andrew y Steffi eran muy rotos, ahora teniendo en cuenta a lo que sería JB, pues es una completa locura. Realmente en términos de reducción de daño, esta es una de las mejores combinaciones para recibir menos daño. Pero ustedes opinen, ¿qué les parece esta combinación? Ahora bien, la siguiente combinación de habilidades está prescindida por Andrew, JB, Steffi y Wolfram. Esta combinación tanto te puede servir en el Barclay Royale como en Duelo de Escuadras. Ahora bien, con Wolfram obtenemos ciertos beneficios. Tanto reducción de daño a tiro a la cabeza que nos provoquen, tanto aumento de daño a tiro a la cabeza que nosotros hagamos. Ahora bien, si bien Wolfram no protege de cuerpo completo, para eso ya tenemos lo que sería Steffi, tenemos a lo que sería Andrew. Y tenemos a lo que sería el personaje de JB, creo que ya no es necesario. Aquí la ventaja es los beneficios que obtenemos. Si de por sí ya tenemos muchísima reducción con lo que sería estos personajes, ahora más con lo que sería Wolfram. Y aparte, pues obtenemos cierto daño, que quieras o no un aumento de 30% en tiro a la cabeza a los enemigos, siempre se agradece. Así que esta combinación en lo personal me gusta mucho, ¿ustedes opinen qué les parece? Ahora bien, otra combinación que tenemos sería Andrew, Ayato, Steffi y Wolfram. Cambiamos a lo que sería el personaje de JB por lo que sería el personaje de Ayato. Donde pues obtenemos obviamente penetración de armadura, reducción de daño y creo que esta combinación más que nada está como para Duelo de Escuadras. Donde sí me gusta, Ayato he de admitir que sí me gusta mucho, pero debido a tanto nerfeo ya no sé qué tanto nos pueda convenir. A comparación de otros personajes, posiblemente ya después hagamos un video comparando todos los personajes en términos de protección y veamos qué conviene más. Pero creo que más que nada Ayato me sigue como que llamando la atención por esa penetración de armadura que pudiéramos conseguir. Que sobre todo cuando no tenemos skin de pues que manejen ese atributo, pues creo que Ayato es una opción entre comillas viable. Pero bueno, aquí creo que hace mucho juego la combinación del daño que podríamos otorgar o podríamos obtener con Wolfram y esa penetración de armadura. Esa es una de las razones principales por las que considero que esta combinación puede ser bastante letal. Ahora bien, tenemos esta combinación por Andrew, Luna, Jota y Dimitri. Ahora bien, nos enfocamos en algún tanto más diferente a la hora de, en este caso, tener protección y a la vez tener forma de estar recuperando vida por parte de lo que sería Jota. Y en este caso Dimitri al ser uno o ser el personaje que tiene mayor curación dentro del juego. Implementé Luna porque quieran o no la velocidad de disparo siempre ayuda y creo que hace mucho juego con lo que sería la habilidad de Jota que al estar disparando estamos obteniendo un tanto más de vida. Creo que el aumento de velocidad de disparo y lo que sería esto hacen muy buena pareja. Además de tener obviamente pues la protección de, en este caso, pues el personaje de Andrew que siempre es importante. Realmente aquí yo a este momento del juego ya estoy utilizando mucho Andrew porque sí ya vi las ventajas que puede tener. Entonces creo que en términos de equilibrio esta combinación es interesante. De ahí chicos tenemos otra combinación por Andrew, Hayato, Kenta y el personaje de Wolfram. Que ahora bien chicos, Kenta es un personaje que sí está disponible en nuestra región pero no está, como decirlo, tan fácil de conseguir. Solamente algunas personas lo tienen pues en una cajita nos daban a elegir entre lo que sería Kenta y el personaje de Maro. Ahora bien, la ventaja que tenemos con lo que sería el personaje de Kenta es que tenemos una reducción bastante brutal de daño. Que pasa de lo que sería, si no mal recuerdo, 70%. Obviamente cuando disparamos creo que ya se reduce por ahí de 20% pero aún así creo que es una opción muy viable. Desafortunadamente el corto periodo de estabilidad de 5 segundos hace que desde mi punto de vista no sea una opción a lo mejor tan viable como la personaje de Steffi. Pero aún así quería manejar unas combinaciones con Kenta. De ahí tenemos lo que sería Andrew, Hayato, lo que sería el personaje de Kenta y J.Bips. Vale que aquí tenemos igualmente full protección tanto por lo que serían ese 12% que nos otorga en este caso J.Bips. La reducción de vida pues nos estaría otorgando reducción de daño, penetración de armadura por parte de lo que sería Yato. Y de ahí pues obviamente la protección que ya sabemos que da Andrew. Además de que la habilidad activa en este caso creo que es muy interesante. Y si se me hace una combinación buena para el ataque. Obviamente tenemos los mismos problemas que la vez pasada la corta duración que pues desafortunadamente pasa del 70% al 20% pero yo creo que si a Kenta le dieran una mayor duración a lo mejor unos 10 segundos creo que podrá ser más utilizado o podríamos tener más ventaja con este personaje. Ahora bien chicos como complemento tenemos algunas mascotas que podrían funcionarnos en esta combinación de habilidades. En primer lugar tenemos a lo que sería la mascota de Cactus la cual nos va a estar otorgando pues puntos de experiencia que creo para personajes como Kappa, para personajes como J.Bips está bastante bien. Ahora bien en el caso de habilidades activas como Kenta, como Steffi yo creo que la mascota de en este caso Rocky nos ayudaría muchísimo a bajar lo que sería el tiempo de enfriamiento. Y de ahí algunas mascotas que tienen que ver con la protección o la reducción de daño más bien pues sería la mascota esta de lo que sería Flash y que nos estaría reduciendo daño obviamente y Moni vale lo que sería el marcianito que cuando estemos interactuando con ciertos pues en este caso objetos reanimando a amigos pues estaríamos recibiendo una reducción de daño. Y por último también tenemos a la mascota en este caso de Poring el cual nos va a estaría o nos estaría aumentando o recuperando la en este caso pues durabilidad de la armadura vale. Este último un tanto más difícil de conseguir pero ustedes opinen que les parece. Y bueno chicos eso fue todo espero les haya gustado el vídeo háganme saber en la cajita de comentarios su combinación de habilidades que ustedes hubieran puesto y sin nada más nos vemos en un próximo vídeo bye bye.